Hoy Vale cumple 18 años y vamos a festejar, perdón, las fachas. Voy a buscar una vela que no sé si tengo para despertarla. Sí, aquí hay. ¿Esto es verdad? Sí, pero ven. ¿Las fachas? Mamá de las mías. Aquí está el pastel que a mi mamá ayer se le andaba derretiendo. Le voy a poner nada más una vela. Y le vamos a cantar las mañanitas. Nada más. Aquí está. Y aquí está el encendador. A ver si prende. Está. ¿Tienes las mañanitas en tu celular? Ay, no sé, pero... ¿Tienes Spotify? No. ¿Apple Music? Sí, creo. A ver. A ver. ¿Dónde está tu música? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Vamos a buscar las mañanitas. Maña. Ni. Ahí está. Ah, Dios. Y ya. Y ya las pongo. Vamos a ello. No vas a estar para hacerle estrapato. Pues voy a estar trabajando. ¿No? Gajes del oficio. Pero lo hago antes. Mejor. Aunque sea el miércoles. No, porque me voy miércoles. Ah, pues el miércoles al mañana lo puedo hacer antes de irme. Déjame despierta, papá. Topa que venga. Ah, tú. Ven a cantarle las mañanitas a tu mamá. Ven, Patrovich. Está muy dormido. Ándale, porque se va a quemar la vela. Hoy por ser de arena, que santo, te venimos a cantar. De esa la mañana. De que ven. Voltealo, mamá. Voltealo. No me quiten la cobija. Patricio, tu amor. Duermo como Dios me trajo al mundo. ¿Puedo subir todo esto? Sí. ¡Qué chiquita leca, pichita, que yo te amo! A levantarse. Vámonos, que la aventura apenas comienza. Qué aventura. Hoy te vas a aventar del paracaídas. Vámonos. ¡A cantar! Estamos dos horas de carretera, por eso no he podido grabar. La cumpleañera, ahí va. El antipático, ahí va. Y la abuela, aquí va. Estamos yendo rumbo a Cuautla. ¡Cuautla, Cuernavaca! ¡Cuautla, Morelos! Cuautla, no, manches. A eso me refería. Porque vamos a aventarnos los tres y mi mamá va a hacer el intento de aventarnos del paracaídas. Que no abra. No, que sí abra. Imagínate el mismo día, cumpleaños y velorios. Mal, se abrió. Bueno, el deseo de Jorge es que no abran los cuatro. Obviamente. Para que se quede con toda la herencia. ¿Cuál? ¿Será eso el teposteco? Sí. Ah, no, mi abuela no. Con todos. Con toda la familia. ¿Escobar? Sí. Ahí está el teposteco. Y bueno. Está padre. Y al final está de ganas de aventarte. Sí. Menos mal que no lo hiciste. Mi abuela me acuerdó. ¿Qué? Mi abuela se quedó a la mitad. Fue con Kenia, ¿no? No. Yo una vez vine y ella y Kenia ya no subieron. ¡Ah, sí! Sí, fue con Kenia. Fueron. Eran mi abuela, Kenia. Y se quedaron abajo. Y nosotros. Y ellos se quedaron a la mitad. Y te había que decir que ya estaba muy difícil. Pero bueno, voy a seguir manejando. Adiós. Hemos llegado. ¿Puedo decir groserías? Ya estamos en el registro. ¿Puedo decir groserías? Mientras brico. Yo creo que sí. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me sale? Ah, no, 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 no. Le van a salir, le van a salir. Le van a salir. Yo ayer tuve fiesta de cumpleaños. Ay, no. Voy a guacarear el guacareo. ¿Qué hiciste tú? Tandem. Tandem es lo que nos vamos a aventar nosotros. Video de mano, foto y video. Es este. Híjole. No vamos a tener que pagar, mijos. Ya la convencimos. También se va a aventar. No tantas. Que se ve el letrero. Entonces va a colgar. Te doy mi ingresa. Esa cara es de susto. Te voy a matar, cabrón. Te voy a matar. Claro que es de susto. ¿Me puedes tomar una foto? Ahí van a ver esto y aquí van a ver esto. ¿Listo, pato? ¿Cuál es tu último deseo? Tirarme sin para caídas. Así directo la veo. Te protejo. No grabes, no grabes. No grabes a nosotras. Vueltense, vueltense. Es un momento privado. Tenemos que llenar una forma, obviamente. Mamá, ¿sí te acuerdas de lo que te dijeron que tienes que poner? Para nada. ¿Tú te acuerdas de lo que tienes que escribir? Inicial, inicial, inicial. En los primeros tres puntos, mamá. Inige, inige, inige. Mamá, inicial. ¿Tú te acuerdas de lo que te dijeron que tienes que poner? ¿Tú te acuerdas de lo que te acuerdas? Que te siento que te acuerdas de lo que te acuerdas. Sí. Para que lo que está llenando, ven todo como bien. Se está bajando, se está bajando. Sí. Uy, es que tengo las manos mojadas. Vean mi etiqueta. Hemos pasado al baño. Chillona, pero chingona. Nada mejor te representa. Yo. Hemos pasado. Venimos de gemela. ¿Te ves igual que yo o qué? No. Hemos pasado al baño. Ya llenamos forma... bueno, responsiva no importa si nos morimos, nos recuerda bonito luego ya elegimos la música para nuestro video y ya nada más estamos esperando a que nos llamen para el salto el muchacho ya está listo ¿no te estás asando? no miren ahí aterrizamos ¿dónde está la avioneta? yo quiero ver cómo van cayendo bueno sí por algún lado pero no se ve ahí está ahí ya se me perdió no, no lo veo por ahí está ella es la más preocupada se rajó se rajó se rajó bueno, lo que esperamos cuéntanos hoy es cumpleaños de Bela Hadid de Snoop Dogg Snoop Dogg cumple el día de tu cumpleaños y de Valeria Escobar y de John Lennon ¿qué sientes de tener 18? más responsabilidad porque me preocupa más el tema de me preocupa la sociedad actual la economía mundial la inflación la inflación pues que ya puedo ir a la cárcel probablemente no no me voy a ir a la cárcel yo no te voy a sacar nada más pero 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 con base en mi historial ¿cómo es mi historial? hay un una alta probabilidad una alta probabilidad de que en algún punto de mi vida me vaya a la cárcel por pasarme un alto o por chocar o por pasarte un alto no te vas a la cárcel atropellar a alguien atropellar a alguien preferiblemente no no ¿por qué más te pueden mandar a la cárcel? ¿sabes por qué me preocupa más? porque te tomes una cerveza por drogas mejor cambiemos de tema porque no tienes por qué irte o sea a ver en algún punto de mi vida que te metan al torito es probable ah sí no te voy a sacar hay que te toque no sé si tus 48 horitas de reclusión y me quedo allá a dormir sí no sabes lo que dices pregúntale a Jorge pregúntale a Jorge bueno salió con un amigo electricista de la fuerza del torito ¿no? este probablemente por no, no van a encontrar drogas en mi coche pero no, no me voy a drogar pero pero por traficarlas pero por traficarlas no, tampoco mejor consumirlas a traficarlas no bueno o por manejar bajo los efectos del alto que eso me va a pasar no, no, no no fumen chavos no, no es malo les puedo dar y tú niño ¿qué sientes de que así puedo dar disfunción? cuéntatelo para que se vea cómo sale su pelo te ves bien, eh me parezco a Jenny Jennifer Lawrence en el Bronx que me tuvieran tachas no, pero a ver ¿cómo que nos ponemos de la ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? claro que sí, sí, sí si le hagan los ojasos sí ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? no traemos no traemos no traemos sí, ya estamos esperando ya queremos que llegue el momento no, pero dicen que tu hora de registro no es tu hora de salto sí pero es que como chamán te pedimos por los sacrilegistas de la Unión Soviética no me veo feo, eh no yo creo que el bomb va a ser parte de mi cara ya me voy a implantar se iba a subir no se subió prefirió prefirió sentarse ¿qué dice? no puede evitarlo está en mi ADN tu mente puerca sí vengo de una familia muy vulgar ay cálmate ¿de cuál? ¿tú ya? de la de mi papá yo no vengo de una familia muy vulgar las dos son las más vulgar que conozco ¿yo? las tres ¿yo? ¿yo? las tres yo soy finísima ¿tú te haces fina solo para cuando prendes la cámara? sí ¿y yo? también yo pues no soy así en la cámara y fuera de las grabaciones ¿están listos? así ¿estás listo? niño ya tenemos el arnés listo ya nos enseñaron lo que tenemos que hacer forma de arco apretado piernas posición todo ya nos tomaron foto y todo y ya nada más estamos esperando para treparnos al coche bueno sí a mí también me dijo vas a sacar la cabeza del avión y yo cuando te diga vamos a hacer así tú nada más te vas a hacer así no voy a empujar del avión yo lo empujo entonces ya cuando te diga así te vas a columpiar en forma de arco sí me dijo te vas a cargar encima de mí te va a cargar sí te cargas y vas para arriba te vas a sentir mal chau 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 ¿Cómo vas a salir? Ya se dijo que sí, güey. ¿Cómo no vas? ¿Qué es? Ya quiero. Está el camino, vuelvo a 10 minutos y ya no sabemos qué es el camino. Quiero dir un saludo a todos. Qué es eso. Andamos allá afuera, segunda llamada. Sí, segunda llamada. Gracias por ver el video 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 No saben, no saben los instructores, la gente que te va tomando las fotos, el ambiente en el avión cuando estás subiendo, todas las porras que se echan unos a otros al momento de tirarte. No tienen ni idea, o sea, la experiencia no se las puedo describir porque es mucha adrenalina, es mucha emoción. Nunca sientes miedo, la verdad, y eso lo estuve platicando con los niños y dicen exactamente lo mismo. Pero al momento en el que te lanzas al vacío, es como, no pude dejar de gritar, todas las groserías que me sé salieron. Salieron y un minuto de caída libre. Estábamos a 17 mil pies, que son más o menos 5 kilómetros. El primer minuto es de caída libre y lo demás ya lo vas planeando con el paracaídas. O sea, el paisaje. Me tocó atravesar una nube, ¿no? El instructor de repente hizo así y me dijo, como para que me fijara que había una nube. Cuando atraviesas la nube, dices, ¿qué es esto? O sea, todo blanco, todo brumoso. Sientes un poco más frío porque, de hecho, en el lugar hacía un calor espantoso. Estábamos como a 28 grados, pero mientras subes, pues, vas sintiendo frío. La verdad es que hasta el frío se olvida una vez que ya te lanzaste. Es una experiencia muy abrumadora. Muy. Y le decía yo a los niños que es porque creo que sabes que está el riesgo. Porque, de hecho, cuando llegas que te hacen firmar cuatro mil cosas, te ponen un video donde todos pueden morirse en una actividad como esta. El paracaídas puede no abrir y usted morir o tener lesiones permanentes. Y es así de, ok, no hagas mucho caso. Ahí fue cuando mi mamá dijo, se acabó. O sea, yo no lo voy a hacer. Te dan instrucciones muy básicas como poner, o sea, arquearte para pegarte por completo al cuerpo del instructor, porque prácticamente él va maniobrando. Pero ya cuando estás cayendo, ya en el paracaídas, de repente te dice, pon las manos aquí y tú vas controlando el paracaídas. Y me mareé porque creo que, no sé si se los conté en el video pasado, de repente me dijo, jala más el lado derecho, ¿no? Entonces haces como así y das unas vueltas como trompo. Y yo que soy malísima ya para los juegos, montañas rusas y tal, antes era muy buena, ya con la edad se me ha quitado y me mareo por todo. Bajé y dije, me voy a vomitar. Pero no, me tomé una Coca-Cola y santo remedio. Yo creo que también era porque no habíamos comido prácticamente nada. Desayunamos muy temprano y nos tiramos como a las 2 y comimos hasta las 6. Entonces yo creo que también a eso se debía. Pero si tienen oportunidad de hacerlo, es muy caro, eso sí. O sea, no es una cosa así que tú digas, ah, qué barato. Porque el salto tiene un precio, pero además ya saben la foto, el video. Y pues obviamente quieres tenerlo todo porque, pues porque sí, porque no sabes si te vas a volver a tirar otra vez, ¿no? Pero el lugar muy bonito, súper bien montado, los instructores muy al pendiente siempre de ti. Me encantó. Abraham se llamaba mi instructor. En algún momento me dijo, tú diviértete y yo te cuido. Entonces es como, ah, porque aunque te dan instrucciones, dudas de si las harás bien por la emoción. Pero no, la verdad es que son muy sencillas. Entonces, por si tienen oportunidad de visitar, tienen que hacer reservación. Se meten a la página, que es skydive.cuautla.com. Haces tu reservación, das un anticipo y ya cuando llegas ahí pagas y contratas el paquete de fotos, video, fotos y video, todo lo que quieran. Pueden llevar también una GoPro y tiene un costo extra, no tan caro como si lo contratas allá. Y haces la reservación en el día que tú quieras y en el horario que tú elijas. El horario que tú eliges no es el horario en el que te tiras. Yo, por ejemplo, elegí la una de la tarde. Llegas media hora antes, haces todo el registro y esperas porque van saliendo como cada 20 minutos los grupos. Y una cosa que les recomiendo mucho es que chequen el clima del día que quieren aventarse, por si algún día se animan. Porque sí hay muchas restricciones al respecto. Si el viento pasa de no sé cuántos mudos, mudos, nudos, bye. Si ya está muy nublado, también obviamente con lluvia, pues ni el avión ni despega. Entonces, para que lo consideren, porque yo estuve monitoreando el clima para con base en eso hacer la cita y que no me cancelaran. Y nos tocó que nosotros fuimos el vuelo número 11 del día. El vuelo número 13, a partir del vuelo 13 ya se canceló porque ya estaba muy nublado. Entonces dijeron se suspende hasta nuevo aviso. Entonces les dije a los niños, nos salvamos de milagro. O sea, dos vuelos después del nuestro se canceló ya por condiciones climatológicas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, pero sí, vale la pena. Pero bueno, hasta aquí los dejo porque mañana hay clases. Entonces hay que hacer varias cosas todavía. Pero nada, les mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y espero que hayan disfrutado mucho de este vlog porque yo me divertí horrores. Les mando besos. Bye. ¡Suscríbete al canal!